Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novio sea hongo No vea por ti Tú sabes que yo cargo la pistola Dile que siga su camino y que no te joda Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novio a ti te ponga Pelea por ti Tú sabes mami que voy a toa Dile que siga su camino y que no te joda Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un lío Se lo dices tú o se lo digo yo Que ahora el dueño de tu corazón soy yo Hoy te descojo donde mismo te descojo todos los días Tú serás de otro pero también eres mía Al principio que tuviese novio era bobería Porque no la quería pero ahora quiero verla todos los días Cada vez que te veo con el bobo ese me encabrona tanto Que no soporto que te bese hoy te quiero pa' mí sola Voy a bajar con la pistola un 38 en la cintura Que me llega hasta la bola Mándale un mensaje de esto de parte de Carlos 3 Porque te gusta capotear mientras me fumo un 3 Porque me gusta natural así Si la teta hecha que me tienes bien bellaco Pero yo te tengo arrecha Olvida la pena bebiendo alcohol Curando la herida, calmando el dolor Secando el viento de aquel mal amor Haciendo el sexo enmigo te sientes mejor Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novio a ti te ponga Perrea por ti Tú sabes mami que voy a coa Dile que siga su camino y que no te joda Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busco el mío Si lo dice tú o se lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Mami esta noche seguro que yo te rapto En el VIP de la disco quieres contacto Whisky en la mesa, cristal pa' la princesa Vamos a perrear mientras disfruto tu belleza Vicio, eres mi vicio Sácame de quicio Con esa mujer yo me ajuicio Vicio, eres mi vicio Sácame de quicio Con esa mujer yo me ajuicio Olvida la pena bebiendo alcohol Curando la herida, calmando el dolor Secando el viento de aquel mal amor Haciendo el sexo enmigo te sientes mejor Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novio sea un gozo rea por ti Tú sabes que yo pago la pistola Dile que siga su camino y que no se joda Hoy nos vamos a entrar a la tiro Porque tú te vas conmigo Se lo dice tú o se lo digo yo La hora es que te lo meta a ti soy yo La hora es que te lo meta a ti soy yo Terniaco, Wolfine, Chris Jedi Desde Ponce, Puerto Rico Hasta Medellín en la casa Se les quiere gratis